Antes de empezar con el vídeo me gustaría hacer algo diferente y que les va a gustar mucho Vamos a hacer una especie de sorteo del cual les hablaré al final de este vídeo Sin más vamos a ver cómo se hace un patapún de plastilina Bien, los materiales que vamos a utilizar para hacer este patapún son Una bolita de unicel, la más pequeña que encuentres Una barra de plastilina negra, de preferencia compra una de estas que sea grande porque créeme, utilizaremos bastante Plastilinas de tubitos de colores, esas las consigues igual en la papelería En mi caso vamos a hacer aokishi, por lo tanto utilizaré plastilina amarilla y naranja El primer paso es tomar la bolita de unicel y con un cachito de plastilina empezar a cubrirla Hasta que quede completamente cubierta de plastilina negra Debe de ser solo cubriéndola Si ves que hay mucha plastilina deberías quitársela, debes de untársela poco a poco No le pongas mucha plastilina, si no quedará extraño Si te queda así, entonces lo hiciste bien Depende de qué máscara quieras hacer, pero la mayoría son de este estilo Trata de moldearla de tal modo que no quede tan pesada y que quede algo plana De particularly un nobel плохо que no frågor Arregentando un poco por siempre Aumentando un poco por el agua La mitad de Austin Aumentando un poco Seguiga la mitad de Houston ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Dependiendo tu rarepun tendrá diferentes cosas En mi caso Okishi es un puerquito Y él tiene antenitas Hemos pensado en hacer un sorteo El ganador se llevará Una tarjeta de 20 dólares De Playstation Network Muchos suscriptores me han dicho Que tienen PCP y tienen Patapón Sin embargo no tienen el permiso Para jugar online Y con eso es suficiente Como para que les alcance para el juego y el permiso Y pues va a ser sorteado Va a ser al azar Va a ser alatorio el que gane Sin embargo ¿Cómo puedes participar en este torneo? El primer requisito es estar suscrito a este canal El segundo Es hacer un Patapón No importa de qué material esté hecho Sin embargo Debe de estar hecho por ti Debes de tomar una foto De tu Patapón Ya sea con tu nombre O con tu cara Y debes de subirla A la página de Facebook De Doctor Cuervo Y con eso Ya podrás estar participando En nuestro sorteo Y podrás ganar La tarjeta de 20 dólares De Playstation Network Así que corre Ve a ser tu Patapón Recuerda No importa de qué material esté hecho La fecha límite Para mandar tu foto Será el 20 de febrero Así que tienes un buen tiempo Para poder mandar tu foto